Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, amarte solo a ti, 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 Señor, seguir sin desmayar, Señor, amarte solo a ti, Señor, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!